TV Azteca te lleva a vivir el Reventón Azteca Hexa. Disfruta en concierto este 29 de septiembre a UF, BOOM, imagínalo. Y el día 30, préndete con Jumbo, Panda y muchos más. Desde las 10 de la mañana en Bosque Mágico, Boletos en Taquilla, Saba Ultra, Lala, Bimbo, Telcel y Benavides te invitan. Reventón Azteca Hexa, un macroevento solo para ti.